El Camp Basket conquistó un espectacular derbi al imponerse por 60-69 al Estela. Con este resultado los chicos de Benjamín Santos siguen soñando con la posibilidad de disputar el playoff de ascenso a la Liga de Coplata. Son terceros a tan solo dos puntos del segundo puesto. El derbi no defraudó. Las grandes expectativas se plasmaron sobre la cancha de un Palacio de los Deportes que registró un espectacular ambiente. Se demostró una vez más que Cantabria está preparada para volver a la élite del baloncesto. La emoción y la igualdad llegó hasta el último cuarto en un encuentro en el que el Estela dominó el primero, llegando a tener una renta máxima de siete puntos. Todo cambió en el segundo. Un parcial de 10-25 encarriló el partido a favor del Camp Basket. La clave del partido ha sido que no hemos estado acertados. Somos un equipo que habitualmente mete de fuera. Hoy hemos tirado solos muchas veces, no hemos metido y eso es lo que nos ha condenado. La defensa ha estado bien, habitualmente nosotros defendemos. Quizás hoy ha habido momentos en los que hemos defendido menos, pero la clave ha sido claramente nuestro ataque. No hemos metido, incluso tirando solos. Hemos hecho muy malos tiros, no hemos sabido atacar en muchos momentos del partido y ha sido lo que nos ha condenado al final a la derrota. Ha sido un partido muy duro. Tanteo bajo, como siempre que juega Estela un partido. Posiciones bastante largas, pero hemos sabido contarles en defensa. Hemos trabajado muy bien el partido. Hemos conseguido que sus mejores jugadores no estén cómodos, no anoten fácil. Y eso nos ha ayudado mucho, crecer desde la defensa. Con este resultado, el Camp Basket se coloca tercero con 36 puntos a dos de los puestos de playoff de ascenso y el Estela es cuarto con un punto menos.